Bueno, muchísimas gracias Pilar por esta presentación cariñosa y gracias a ustedes por estar acá y esta oportunidad de tener un contacto con quienes desde el Ministerio de Educación están tratando de que se enseñe con tecnología. Me imagino que algo parecido a eso es lo que está ocurriendo. Pues por supuesto que estas tecnologías no existían cuando yo empecé a estudiar el proceso de alfabetización desde una perspectiva muy distinta a la que existía en ese momento, porque en ese momento todo era cuestión de, por el lado del niño, de tener la madurez necesaria. Si no tenía ese grado de madurez, no varía la pena enseñarle nada que tuviera que ver con la lengua escrita. Y por el lado del docente, era la polémica sin fin de los métodos analíticos, sintéticos, mixtos y todas sus variantes. Entonces, lo cierto es que en esa época no existía ni el niño pensante que ha recordado Pilar, pero tampoco existía la lengua como tal. Se alfabetizaba a través de sonidos aislados que luego se juntaban o palabras sueltas que no estaban dentro de los textos. Y la lengua, de hecho, era reducida a algunos de sus elementos analíticos, porque finalmente de lo que parecía tratarse es de que primero aprendieran las cosas más simples y progresivamente aprendieran las cosas más complejas, con una confusión muy grande entre lo elemental desde el punto de vista analítico y lo simple desde el punto de vista del sujeto del aprendizaje, que no es lo mismo. Es decir, los fonemas pueden ser lo más simple desde el punto de vista analítico, porque no hay descomposición mayor, es el último elemento de la descomposición, pero no por eso es lo más simple desde el punto de vista del sujeto que aprende. Y eso quería decir que podía sonorizar. Ah, porque no importa, porque era la etapa mecánica. Y después viene la comprensión. Y en la etapa mecánica no hay texto. En la etapa mecánica hay palabras sueltas, oraciones sueltas. El texto viene después. Viene después en la etapa inteligente, en la etapa de la comprensión. El problema es que cantidades enormes de chicos se nos quedaban en la primera etapa y varados, sin llegar nunca ni al texto ni a la comprensión del texto. Y encima de eso, otra de las cosas que no existían en esa época era una comprensión adecuada de lo que es un sistema de escritura socialmente constituido. Los sistemas históricos socialmente desarrollados a través de largos procesos resisten a una caracterización simplista en términos de código. Cada vez que queremos tratar a estas escrituras históricamente constituidas como si fueran puros códigos, le estamos fallando, fallando fuertemente en la medida en que son objetos culturales de identificación colectiva y no solamente códigos. Bueno, entonces, cuando empezamos todas estas cosas, hubo que hacer mucho trabajo para, primero, para que nosotros mismos nos diéramos cuenta de por dónde iba la cosa, digamos, y segundo, para convencer a otros de que el chico piensa, cosa que sospechosamente, si pensaba, pensaba mal, entonces mejor que no pensara, que la escritura no es un código, que la lengua no es reducible a un conjunto de elementos mínimos que se van asociando progresivamente, y bueno, y no había las tecnologías de la comunicación que existen hoy día. Yo puedo decir que esas tecnologías han cambiado muchísimas cosas, pero no han cambiado estas tres cosas. Que el chico que se enfrenta a la tecnología también es un chico pensante, como es el chico que solamente tenía lápiz y papel, que la lengua sigue existiendo y su mejor modo de existencia es en el texto. Una cosa es sacar las palabras del texto y volverlas a poner en el texto, y otra cosa es trabajar con las palabras sueltas, fuera del texto. Y la tercera cosa es que, afortunadamente, lo que parecía que iba a ser una aplanadora lingüística, es decir, que en Internet todos íbamos a hablar en inglés y nada más, pues no ha ocurrido, y que el pragmatismo que rige en esas tecnologías ha hecho de que, bueno, ¿para qué le vamos a obligar a todo el mundo a hablar en inglés y que tengamos los problemas que tenemos? Yo también quise usar Internet, y de hecho lo usé, para tratar de encontrar algo que los chicos podían hacer con la lengua escrita a través de Internet y que no podían hacer sin Internet. Se trataba de la posibilidad de interactuar con un escritor, pero aceptando el escritor el desafío de ir construyendo su historia en interacción con los chicos, y con chicos de cualquier país. Bueno, de hecho, instalamos un sitio web que duró casi cinco años, lo cual es mucho tiempo para un sitio web, que se llamó niñosyescritores.org. Intentamos convencer a algunos escritores de que hicieran esta experiencia de ir armando, decirles a los chicos, estoy pensando una historia que empieza así, y a partir de ese empieza así plantearles preguntas desafiantes a los chicos. El tomar esa respuesta de los chicos y continuar la historia, pero explicándoles a los chicos por qué algunas de las propuestas sí las había podido incorporar y otras no. Bueno, de hecho, algunas de esas experiencias después se convirtieron en libros publicados por el Fondo de Cultura Económica. Y una de las más interesantes fue con un autor, Triunfo Arciniega, un colombiano, que propuso un tema que yo me asusté bastante al principio, porque su personaje era una enana calva. La enana calva, además, entraba en mundos realmente muy delirantes, muy delirantes. Y este aquí, que a los chicos les fascinó, hicieron una enorme cantidad de propuestas y él, yo creo que así tan delirante como la misma enana calva, se enganchó tanto con las propuestas de los chicos que no quería terminar. Entonces le decíamos, Triunfo, por favor, hay que acabar la historia. Tengo que hacer que se case la enana, se va a casar. Fue divertidísimo, porque cada chico de distintos países de habla hispana le proponían platillos que correspondían a su menú, a su menú de bodas, y ceremonias que obviamente eran hasta incomprensibles para Triunfo y para los que hacíamos de intermediación. No querían terminar ni los chicos ni Triunfo. Fue cuando algunos docentes, enterados de la existencia del sitio, organizaron actividades en el salón para publicar en internet, para leer en internet, para interactuar, pero ya como grupo, no como chicos individuales. Fue todo un jaleo este asunto y fue un jaleo muy interesante en donde, pues yo puedo decir, realmente por primera vez los chicos podían tener ese tipo de experiencia. Una experiencia directa con un autor del proceso de construcción textual, con preguntas tales como, por ejemplo, a ver, quiero poner un nuevo personaje. Todo se redefine en el momento en que entra uno nuevo. Que los chicos entiendan que la entrada o salida de un personaje no es simplemente un muñequito que aparece y después desaparece, sino que eso tiene consecuencias sobre toda la trama, sobre las interacciones con los otros personajes. Esa interacción de los chicos para hacerles entender que un texto no sale de una sola sentada. Que un texto es también resultado de un proceso de elaboración y que en ese proceso de elaboración la revisión es una pieza clave. Y que un texto, antes de ser convertido en un objeto público, gana en calidad si otras miradas se dirigen al mismo objeto, si yo tomo en cuenta esas miradas, y si yo mismo soy capaz de volver sobre mi texto para repensarlo, para hacerlo algo en donde mi responsabilidad como autor se expone al público. Y yo tengo que ser responsable de ese texto que expongo al público. Digo esto porque la revisión es una de las cosas que siempre la escuela tiene muchísima dificultad para trabajar, la revisión, y que es absolutamente esencial en la producción textual. Otra parte era que ellos podían mandar sus textos. Pero ahí también fuimos un poco distintos de otros sitios. Hay muchos sitios donde los chicos pueden publicar sus textos. Pero que yo sepa, en la mayoría los textos son o aceptados o rechazados, sin más. Y cuando son aceptados son muy maquillados. Por muy maquillados, entiendo, les corrigen ortografía, les corrigen puntuación, como si todo eso fuera banal. Lo que nosotros hicimos fue siempre interactuar con los chicos antes de la publicación del texto, ya sea que el texto estaba muy bueno de entrada o que el texto tenía muchas deficiencias. Por muchas deficiencias entiendo, por ejemplo, un cuento enviado se llama La vaca voladora, y después la vaca no está. Entonces, decirle, mira, en general el título tiene algo que ver con lo que no siempre es así. El nombre de la rosa es un caso flagrante de que no. Pero, en general, hay un cierto acuerdo entre el título y el contenido del cuento. Debo decir que la experiencia de tratar de comentar a un escritor debutante su texto sin que se nos vaya. O sea, porque yo en el salón de clase lo tengo cautivo. En el espacio internet simplemente no me contesta más, no visita más el sitio y a otra cosa mariposa. Entonces, encontrar el estilo correcto para comentarle el texto, decirle algo pertinente, pero que no se nos vaya, o sea que me regrese este texto, fue una de las cosas más difíciles. Y ahí aprendimos un montonal de cómo dirigirnos a los chicos. Yo diría que, por un lado, a mí me interesa una discusión en donde uno diga, a ver, esto vale la pena hacerlo en internet, porque no hay manera de hacerlo de otro modo. Entonces, este asunto de que el soporte no interesa, yo digo, signo de atención, cuidado. El pasaje de un soporte a otro, yo digo, tiene consecuencias. Mejor pensarlas, ¿eh? Hoy día, en donde más bien se estima la coexistencia, por un tiempo indefinido, de estos dos soportes mayores, y en donde algunas cosas seguramente las vamos a leer fundamentalmente en una pantalla, y otras cosas, muy probablemente, las vamos a seguir leyendo en papel. Yo quisiera referirme solamente a tres puntos que quizás nos pueden interesar a todos, cualquiera sea el ámbito de acción de cada uno de ustedes. Uno, el de la veracidad de la información. ¿Con qué criterios decido que cuando estoy buscando información en la red y encontré algo que me parece una respuesta a mi pregunta, ¿cómo decido que tengo razones para considerar esa información como veraz? Los chicos copian y pegan lo primero que encuentran sin plantearse en ningún momento si eso es verdadero, con todas las comillas que ustedes quieran, si eso es verdadero o no. Bueno, para empezar, nosotros como generaciones que entramos en contacto con la lengua escrita antes de Internet, hemos construido criterios de veracidad vinculados con los libros. Esos criterios tienen que ver con la apariencia del libro, con la casa editorial, con la distribución de imagen-texto, con la calidad de la impresión, con un montón de indicadores que nadie nos enseñó, pero que forman parte de lo que fuimos aprendiendo a través de nuestra larga historia de circulación con libros y con lectores. Esos indicadores ya no existen en la red. Hay un indicador que es derivado de nuestro conocimiento del mundo de los libros en papel o de nuestro conocimiento de las instituciones. Por ejemplo, si yo veo que esta información es una información que viene en uno de los sitios de la UNESCO, pongamos, yo digo, bueno, la UNESCO es creíble, es una institución responsable. Lo mismo pasa con los periódicos, lo mismo pasa con las editoriales. Pues lo considero equivalente a lo que yo podría leer en papel. Y si esa editorial me parecía confiable, pues transfiero al sitio Internet la misma confiabilidad previa. El problema son los millones o decenas de millones de sitios que no tienen una contrapartida ni institucional ni previa a la existencia de Internet. No tenemos tiempo, pero si no, eso es motivo de un muy buen taller. Y yo lo aconsejo, realmente, yo lo aconsejo porque es un problema muy serio. Todavía no tenemos construidos criterios de confiabilidad seguros que podamos transmitir a los muchachos. Si analizamos colectivamente los criterios de confiabilidad que utilizamos en nuestra práctica diaria, yo anticipo que lo más probable es que encontremos coincidencias muy parciales y discrepancias fuertes. Entonces, yo no creo que los adultos estemos en condiciones de decirles a los chicos cuáles son los criterios de confiabilidad. No, sino que más bien lo que hay que plantear es el problema y tratar de discutir juntos cómo se hace para encontrar solución a ese problema. Lo estoy diciendo por qué. Porque la expresión buscar información se está asociando casi de manera automática a Internet. Realmente la expresión buscar información lleva a Internet, yo digo ya desde los cinco años, así como estamos. Yo le doy una instrucción a la máquina que busque y me aparecen 30, 40 páginas, etc. Todos sabemos que nadie explora esas 30, 40 páginas, sino que todos se quedan en la primera. Y dentro de la primera, los primeros lugares. Es una tarea en donde hay que aprender a desconfiar y a confiar. Y los criterios de desconfianza y de confianza que hay que articular no son evidentes. Creo que nosotros hemos aprendido muy rápidamente que el botón ¿Quién somos? no sirve para nada. Como en Internet se miente de la manera más olímpica posible, es el lugar ideal para generar falsas identidades. Y el botón ¿Quién somos? es uno de los botones más tramposos que hay. En donde si la identidad ya era reconocida, yo lo único que hago es corroborarla. Y si no era conocida, pues sigo en la misma nubolosidad que tenía antes. En la misma línea de pensamiento, creo que el problema del desfasaje generacional que existía hace 10 años, en lugar de atenuarse, me da la impresión que se ha agravado. A ver, me explico. Hace 10 años, más o menos 10 años, y fue aquí en España, me acuerdo de un taller con maestros en donde, pues habían llegado las computadoras a la escuela y los maestros se negaban a usarlas. ¿Por qué? porque no nos dieron el curso de capacitación. Y si no hay curso de capacitación, pues no las usamos. Ahí están. ¿Por qué no se hacen capacitar por los jóvenes que tienen en el salón? En lugar de pedir un curso de capacitación por fuera. Pues si en la vida real, o sea, en la casa, se hacen capacitar por los adolescentes o los muy jóvenes, ¿por qué no se animan a dejarse capacitar por los jóvenes que están en la escuela? Bueno, hemos perdido la oportunidad histórica de conseguir que la entrada de las computadoras a la escuela fuera un revulsivo en la relación de enseñanza. Fueron un revulsivo en donde el docente se dejara enseñar en esta única cosa. En donde sí, fuera de la escuela, todos reconocen, los muchachos saben más que los adultos, pero en cuanto están en el terreno escolar, es el maestro el que debe saber más. Y entonces, en todos los países se han vivido situaciones ridículas, absolutamente absurdas. No tenemos estándares de decir, este está alfabetizado para la computadora. Lo que sí sabemos es que en general usamos menos tecnología de la disponible. Y como las tecnologías estas siguen avanzando y siguen avanzando y cambian todo el tiempo, incluso los que, me incluyo desde el inicio, tratamos de meternos en esto, pues como el tiempo pasa y la velocidad de las tecnologías aumenta, y los años de uno también aumentan, pues la verdad es que uno no sabe muy bien cuánto tiempo dedicarle a esta cosa y qué tanto es indispensable para lo que le queda de vida profesional por delante. Este problema de la tensión entre el desfasaje generacional y el mal uso educativo que se ha hecho de ese desfasaje generacional, si en esta generación de docentes se va a resolver. En todo caso, seguramente, cuando tengamos todos los docentes, por lo menos en la primaria, que hayan ya nacido con la tecnología instalada en la sociedad, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Pero que ahora estamos todavía con esta tensión mal resuelta entre los que nacieron con la computadora instalada en la sociedad, que son los alumnos, y los que vieron llegar la computadora, que son los docentes, hay una tensión generacional que no es fácil de balancear. Bueno, y el último tema que quiero platicar un poquito con ustedes, y sobre eso termino, es algunos modos de escritura de los jóvenes de hoy que irritan profundamente y de maneras más o menos similares a los docentes y a los padres. Y me refiero al abundantísimo uso de las abreviaturas que hacen los chicos en los distintos soportes electrónicos. Quizás no puedan leer todo, hay algunas cosas muy locales, quizás ayude saber que la autora es chilena. Esta es la respuesta de una chica chilena a una consulta por internet sobre cuánto tiempo están conectados, si les gusta, si está bien, si está mal, qué piensan, qué sé yo. Cuando uno ya no se encuentra un poco más raro es cuando una carta a la madre está llena de abreviaturas. Y este es un adolescente, fue la mamá la que me mostró la carta y le pedí autorización para mostrarla a otros. Fue después de una disputa con la madre, y la parte final, y quiero que nunca te olvides, que aunque haya problemas, pues siempre voy a estar allí por una simple y sencilla razón, soy tu hijo. Entiéndeme, pero escrita como andan escribiendo los jóvenes hoy día. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Tres ambientes, al frente, al pón, cogido, los dormitorios, con placa, o armario, amplia cocina. Ambiente, al pón, cogido, comedor, diario, patio, reciclado, ahí habría que hacer un punto. Reciclado. Reciclado, muy bien, muy buen estado. Muy buen estado, exacto. Propiedad horizontal, muy buen estado. Al frente, al frente, le queda al frente. Muy luminoso, sin despensas, muy luminoso, y él está en L. Ese está más difícil, hay que saber los localismos. Estos son de Buenos Aires. No, es Living Comedor en L, en lugar de ser un cuadrado o un rectángulo, son los que tienen en L. Y a ver esto. Ahora leen todo, todos leen. No es parking, es parrilla, parrilla, parrilla. Vieron cómo la impresión de extrañeza del primero se fue haciendo, ya esto lo empiezo a conocer, y con el último todos leían. Pero estos son anuncios de un periódico conocido de Argentina, en una situación en donde cada letra cuesta. De hecho, las abreviaturas son antiquísimas, son antiquísimas. En la época en que había que era caro y complicado conseguir las superficies para escribir, cuando se usaba el papiro, por ejemplo, pues se trataba de abreviar para aprovechar al máximo la superficie que escaseaba. Y en algunos casos nosotros abreviamos de manera muy frecuente. Y lo que es interesante es que esas abreviaturas, muy consolidadas en el español, no tienen reglas homogéneas. Por ejemplo, doctor se abrevia con la primera y última letra de la palabra, mientras que teléfono se abrevia con las tres primeras letras. Nuestras reglas de abreviatura no son ni estables, ni, este, no podemos predecir cuál será la abreviatura siguiente. Lo que es interesante es percibir que en el habla también se abrevia y cuando se abrevia en el habla se acorta la palabra. No se hace esto mismo que se hace la escritura. De hecho, la abreviatura en oral es como la de teléfono, o sea, el comienzo de la palabra. Y algunas de esas abreviaturas pasan a la escritura y sobre todo pasan en lugares en donde es importante atraer al lector, o sea, en la escritura propagandística. No te pierdas esta promo. No sé si aquí dicen o no. Cuando se acorta la palabra, la acentuación de la palabra original no se conserva. Y la acentuación de la nueva palabra abreviada va a ser la preferencial del español, que es la penúltima sílaba. Y algunas de las cuales se han consolidado fuertísimamente en la escritura. Expo, por ejemplo. Expo es casi ya sentida como no abreviatura. Esta citación, que es muy buena para pensar, dice en realidad, la idea que uno puede hacerse de la escritura varía considerablemente según se la relacione con lo oral anterior que la escritura debe representar o con lo oral posterior que tiene la misión de suscitar. En el esquema que sería una primera oralidad que da lugar a una escritura y que da lugar a una segunda oralidad, la escritura se encuentra entre dos funciones. La de ser un análisis del oral o la de dar los medios para producir otra oralidad, que es la de la lectura. Ahora bien, se pueden dar esos medios sin pasar por un análisis detallado de la primera oralidad. Y si las consideraciones prácticas se imponen a las consideraciones científicas, el ideal fonográfico ya no tiene sentido. Para trabajar el problema de las abreviaturas, eso hay que tener presente. Porque se la ve como escritura incompleta desde el lado de una oralidad previa. Pero si suscita una oralidad o una comprensión completa, pues entonces no es una escritura incompleta, en la medida en que permita una interpretación completa. François de Borde señala que desde el siglo II anterior a nuestra era, las inscripciones latinas presentaban un abundante empleo de abreviaturas. En general, los nombres propios eran abreviados con las primeras letras o incluso con la pura inicial. Dentro de los procedimientos actuales de abreviatura, que están muy populares, tenemos esto, que los hemos visto todos nosotros. Esta unión de números y letras es sumamente frecuente, tan frecuente que un sitio web de docentes argentinos se llama el número 12 y después NTS, docentes. Saludos, 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 también muy frecuente. Bueno, estas son de las abundantes. Todos, lo que y cuándo, si el te cueme, si están. Bueno, en inglés, desde YouTube en adelante, en francés también. Y de pronto uno dice, a ver, ¿qué dice esto? Y ese es de los fáciles, de los muy fáciles, porque las reglas son seguidas todo el tiempo. A veces es un poco más complicado. Esto lleva un tiempo un poco más largo para encontrar la correspondencia. ¿Qué? Cállate, menda. Cállate, menda. Aquí las reglas de correspondencia son también sistemáticas, pero no son tan fáciles de encontrar como en el otro lado. Y para que no le tengamos miedo más a las abreviaturas, veamos las que están en la edición original del Quijote, que también usaba abreviaturas. Tomando una página N, encontramos esto. ¿Qué? ¿Por qué? Abreviadas. Y lo que es peor todavía, no siempre abreviadas. A veces se está con todas las letras. Cuando estamos frente a ciertos fenómenos, como estos de las abreviaturas, la escuela y la familia suelen ponerse así con los pelos de punta. Mi posición personal es que el aprendizaje de la escritura, como el aprendizaje del habla, exige que adaptemos el mensaje a la situación comunicativa. Y eso lo consideramos como normal, modular nuestro modo de habla según la situación comunicativa. Lo que es importante es saber modular la situación de escritura según la situación comunicativa. Los procedimientos de abreviatura que están usando ahora tienen una larga historia. Por el contrario, me parecería interesante que se planteara, escolarmente hablando, el tema de, bueno, si queremos mandar todo esto abreviado, a ver cómo le hacemos. Y discutir los procedimientos de abreviatura que se les ocurren, siempre van a abreviar en una superficie pequeña, como la pantallita del teléfono que están usando para mandarse mensajitos. Pues tiene cierto carácter de transgresor, o mucho carácter de transgresor. También la fusión de números y letras funciona como transgresión. Bueno, y ser transgresores, pues les gusta a los adolescentes y tienen toda la razón del mundo. Si no lo hacen ahí, ¿cuándo? Porque lo que quieren es inventar. Pero es que no es tan fácil inventar en escritura, porque la escritura se practica desde hace siglos. Y casi todo ha sido ya inventado. Gracias. 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 Gracias.